Esta maratón tiene como meta erradicar la violencia contra la mujer, muy importante visibilizar para generar el cambio social. Se trabaja desde el área de deporte, desde la gestión municipal, junto a Fundación Nandú, junto a la Universidad Nacional de San Isidro. Así que muy agradecidos por todos los deportistas, más de 5.300 que se anotaron, que participaron y que se sumaron a esta cosa tan noble. Siempre sostenemos desde la ONG que el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, es un problema sociocultural. Por eso, para resolver este tipo de problemas socioculturales, se requiere que todos los sectores de la sociedad activen. No es un problema del Estado únicamente. En el caso de San Isidro, se brindan todos los resortes desde el Estado y desde el área de género para eliminar la violencia contra la mujer. Pero hace falta más. Además de este esfuerzo, hace falta más. Y hace falta que toda la sociedad reaccione. Hubo más de 5.300 inscriptos. La verdad que récord en esta altura del año, importantísimo. Nos damos cuenta que a la gente le gusta correr en San Isidro, que tiene lindo lugar, un lugar muy abierto, muy arbolado, muy verde. Un recorrido muy lindo, muy parejo la calle. O sea que muy bueno, tanto para los chicos que corrieron en silla de ruedas, que fueron bastante también. Así que es un cerguito lindo, seguro y práctico para la gente. Buenísima la causa, buenísima la cantidad de gente que convocó. Así que feliz de ver tanta gente levantándose temprano por una buena causa, por una buena actividad física. Así que nada, feliz de poder estar acá. La verdad, realmente es muy conmovedor para mí esto. Porque más allá de la parte deportiva, que es tan linda, el tema de la concientización y de la visibilización de la violencia de género, que es tan importante, porque es uno de los flagelos que están a flor de piel en la sociedad. Y tenemos tantas mujeres muertas. Y la realidad es que, bueno, a mí personalmente me toca, porque además mi hija murió por el hecho de ser mujer. Y realmente siempre agradezco a San Isidro, porque San Isidro a mí me albergó en mis peores momentos y por eso también acompaño toda esta campaña y siempre San Isidro está presente. Muy contento que haya podido estar, que me hayan invitado a través de Propuesta Mujer en esta carrera. La verdad que, que nada, fue muy linda, la disfruté muchísimo. Estaba pesadito, pero bueno, llegamos y la verdad que muy contento. Bien, la carrera divina, no es la primera vez que la corro. Sigue en esta modalidad de 5K. Corro con el grupo de los Ñandúes, nos entrena Marito Aguilera y, bueno, venimos en grupo, ya vas a ver la llegada de los 10K, que vamos a hacer muy buenas presentaciones, todos los chicos. La verdad que el recorrido estuvo, era rápido, fue duro por el clima, estuvo muy, medio, se complicó un poco recién en el hipódromo, pero la verdad bastante bien, se pudo soportar la carrera y feliz con el logro, así que bastante bien. La verdad que súper contento, bueno, la carrera ya la conozco, la gané 3 veces, así que me gusta mucho el circuito, impecable, impecable todo, un circuito muy rápido y toda la logística a 10 puntos. Así que nada, súper feliz, sensaciones fueron muy buenas en todo momento de carrera, así que nada, feliz. La única manera es ser metódicos, es estar siempre presentes y es generar momentos donde se genere conciencia y se visibilice para que los vecinos, para que la sociedad puedan ver esta problemática y a partir de ahí generar un cambio en conjunto y trabajando desde el Estado, desde la parte privada, desde los vecinos, desde las ONGs, los clubes y todos los que lo componen.